¿Qué pasa amigos? Estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y en esta ocasión de Brawl Stars pero antes de empezar quiero mandar un saludo para mi compañero Ángel Mejía que fue el primero en comentar uno de los videos antiguos que subía del zoológico de Minecraft en el del tiburón ballena, les voy a dejar la etiqueta por si quieren pasarse a verlo y si tú quieres un saludo de parte de este canal, basta con que me lo pidas en los comentarios hoy vamos a jugar supervivencia en dúos con gente random para ver con quién nos topamos si nos topamos con jugadores buenos que espero que eso llegue a pasar o si nos tocamos con gente que no es tan buena, de momento no lo sé pero ese Brawler Dynamite no me convence mucho, igual voy a confiar en que vamos a ser un buen equipo igual él es bueno y yo soy malo, también a veces es malo el perjuicio solamente por ver el Brawler pero hay gente que sabe jugar muy pero muy bien con ciertos Brawlers y a lo mejor ese puede ser su caso, yo no lo sé hay gente que se le da muy bien jugar con Mortis, que se le da mal, pasa lo mismo con Dynamite entonces pues yo creo que ya depende de cada quien por ejemplo ahí acabo de fallar, uff que buen tío lástima que ese poco se va a quedar con las gemas y ahora para alcanzarlo va a estar difícil igual se lleva un golpecillo con el que no gano nada, pues de que ya podía recargar la ulti bueno se lleva ahí otro, ojo con ese Spike, no me digas, ojo, fue bien jugado la verdad lo jugué bien y tengo que salir de ahí a toda costa porque si no vamos a morir y si quisiera ir por las cajas, yo creo que una partida normal me lo hubiera jugado pero aquí estamos jugando contra pura gente de fuerza 10 porque es ducha estelar entonces ya es un poquito más difícil jugársela aquí lo que tengo que hacer, eso era matar ese oso porque para Dynamite iba a estar difícil voy a poner esto por aquí, lo pongo y ahora los botones nos van a estar ayudando bastante vamos a aprovechar para esta Anita que bien le he esquivado ese disparo y ahí le vuelvo a enchufar otros dos tiros esa Anita estaba muertísima, ojo que esa Anita también, no, se va a quedar un tiro y ese poco me mata, ese poco me mata, me mata, estoy muerto Dynamite tienes que escapar, nos tenían ahí es lo malo de meterse en las esquinas nos llegan jugadores por la derecha y nos llegan jugadores de arriba estamos en una posición bastante comprometedora y yo creo que debemos salir pero a veces no te percatas hasta que ya estás ahí, sabes, entonces no hay problema vamos a ver la segunda partida, como pueden ver ya tenía bastantes días sin tocar esta cuenta tengo todas las fichas a full y es que como dije en el video anterior estoy muy viciado pero al Minecraft pero viciadísimo, un vicio que no es normal y si, yo era de jugar bastante pero como ahora estoy en un Realm con algunos compañeros pues ya te motiva más a jugar que jugar solo ya por ejemplo construyo algo chido y al igual que no, ya quieres venir a verlo y ahí todo bien aún no he construido la gran cosa porque tengo poquísimos días jugando pero verán que en cuestión de semanas voy a tener algo espectacular no me mates hijo, no me mates que bien le acabo de esquivar la ulti a ese colt, la verdad ya lo voy a venir y lo hice muy bien, entonces aquí también nos están llegando por abajo y por arriba yo creo que lo ideal es irnos para un lado, vente para acá Jessy, no te la juegues y esa rosa que se está apoderando del centro del campo esa Dynamite no voy a permitir que se acerque o al menos eso espero porque es que me están llegando también de abajo mira, este por ejemplo, ahí le di un tiro como de advertencia como que no te acerques y como les decía no he construido la gran cosa pero por ejemplo ahorita estamos construyendo un castillo gigante que todo funciona como si fueran trabajos entonces los admin pues me dicen ¿sabes qué? pues ayúdanos a construir esto y te vamos a pagar tantos diamantes por ejemplo y pues cada quien cumple su función pues como una serie de roleplay por así decirlo y me está gustando bastante, la verdad es muy entretenido ya buscaré la forma de traer un episodio a lo mejor el primer episodio que suba será simplemente presentando lo que he subido y lo que quiero hacer y cosas así como en presentación ya los demás pues un poquito más de charla y demás cosas ¿no? etcétera esta Shelly tiene 10 cajas esperemos llegar al menos al segundo lugar pero les digo que en dúo y más con random está muy difícil ganar una partida en supervivencia en lucha estelar porque todos están chetados entonces es un poco complejo y más y bueno llegamos a la final mi compañero está muerto esta Shelly con ulti cargada yo no puedo hacer nada contra esta Shelly y nos llevamos a un segundo lugar amigos esto ha sido todo si les gustó no olviden darle like recuerden suscribirse muy importante para estar al tanto de todos los videos y nada nos vemos hasta la próxima agradecim Gracias.